Hoy me acordé de ti, parecía un sueño, me encantaría pasar el día sí Bajo este cielo, lo haría diferente ahora Con el tiempo mejoro las cosas Pido una siguiente ronda, no es lo mismo, pero a quién le importa Yo me quiero tomar una cheve nomás, estar contigo en cualquier playa o en Bacalar Hay corazón cuando no lloras, haces llorar, no te voy a olvidar Eres tan especial, siempre tan rápido, no te podía alcanzar Pero esta tarde no podemos pasarlo mal, te conocí corriendo, no me lo explico Yo iba tan lento, tú ibas a brincos ¿Cuánto tiempo costó entendernos mejor? ¿Cuánta vida me diste cuando me viste? ¿Cuántos besos te dio mi corazón? ¿Cuáles tintas pusiste sobre lo triste? Te juro no voy a pestañar Cada momento lo voy a grabar No se vale volver a extrañar Si no aprovechamos la oportunidad Yo temía y tenía razón Tanto tiempo y no alcanzó Regas de las flores a mi alrededor Brilla más tu luna que el mismo sol Como nos queríamos y míranos A esta nube aferrándonos Que me suelto y se soltó Pero que puede salir peor Tú que ves, dime el color Tal vez pueda agregar sazón Llegaste a media canción Bailando con tu propio flow Como decíamos en esa ocasión No hay héroe en esta misión Nos cuidaremos entre los dos Pero esta vez nos irá mejor En cualquier playa O en Tancana En cualquier playa O en Majahual En cualquier playa Ya me da igual En cualquier playa En cualquier lugar O en Majahual O en Majahual O en Majahual En cualquier playa Gracias.